Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado varios de mis libros en diversas plataformas literarias como Amazon, EVEI, La Casa del Libro y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en este mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica inédita que tenía, reseñas de grandes autores como El hombre de la rosa de Humberto Eco, Aloma de Merserro Dureda o El jugador de Fedor Dostoyevsky, entre otros libros que me han gustado y yo hago impresiones de ellos. Después, por otro lado, he abierto un ciclo dedicado a la Biblia y a la palabra de Dios en el cual habló de Jesucristo, el Hijo de Dios y de grandes profetas de la Biblia, el pueblo de Israel, como Enoch, Moisés, Noé, Jeremías, Daniel y otros. Y ahora, siguiendo con este ciclo, vamos a hablar de un gran profeta de Dios llamado Jonás. El profeta Jonás, que le toca vivir la época del Imperio Asirio, en el momento en que Asiria era una gran potencia mundial, ya había desplazado a Egipto, pues Jonás era un hombre dedicado a Dios, un justo temeroso de Dios y Dios se vale de él para hacer unos grandes milagros y para advertir al pueblo de Israel, porque Dios no se cansa de advertir a su pueblo a través de sus profetas, de estos hombres santos, de estos hombres justos, que llevaban la palabra de Dios y que querían, pues eso, que se cumplieran los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, y el pueblo se salvara, no que se condenara. Entonces, Jonás, Dios, le encomienda una misión un tanto difícil y era el ir a Siria, a Nínive, la capital, para decirles que iba a ser destruida la ciudad en 25 días, o en 30 días, si el pueblo no se arrepentía, ¿no? Los asirios tenían fama de ser crueles con sus enemigos, de ser idólatras, bueno, de ser un pueblo pervertido, ¿no?, en sus costumbres, en su vida, y entonces Dios los advierte a través de su profeta, que es Jonás. Pero Jonás, curiosamente, empieza a tener miedo y no se va. Entonces, coge un barco, pero en vez de ir a Nínive, se va a una localidad que estaría, dice la Biblia, unos 3.500 kilómetros de Israel, que bien podía ser España o Hispania por aquel tiempo, y ¿qué es lo que hace Dios? Dios hace que naufrague el barco, y entonces los mismos navegantes, los mismos que estaban en el navío, marineros, le dicen a Jonás, el capitán sobre todo, dice, tú debes tener algo contra alguien, contra algún dios, porque aquí está pasando algo, esto no es normal, se desata un maremoto, una tormenta en el mar, algo impresionante, y entonces ya los marineros cansados, dicen, ¿qué está pasando?, nosotros no tenemos culpa, y es cuando Jonás les dice que es su culpa, de que efectivamente él le tienen que tirar por la borda, porque él ha faltado a Dios, y entonces los marineros le echan, y dicen, que no cargue tu muerte sobre nosotros, y se desate la ira tuya, hay la ira de Dios, y le piden a Dios que no, que no les castigue a ellos, ¿no? entonces, Jonás es tragado por una ballena, y pasa allí tres días, en el vientre del monstruo marino, los tres días son la prefiguración de la muerte de nuestro Señor, los tres días que pasa muerto Cristo en el seol, en el sepulcro, bueno, en realidad descendió al Hades, como descendían todos los seres humanos cuando morían, y se vale Cristo de esta imagen que existió Jonás, el profeta, y se dirige a los fariseos y les dice, esta generación mala y adúltera solo va a ver la señal de Jonás, la señal esta de los tres días de la muerte de Cristo que estará en el seol, en el sepulcro, bueno, entonces, Jonás pasa esos tres días, llora amargamente, se da cuenta de que ha faltado a Dios, y entonces le pide perdón a Dios, y Dios hace a la ballena, le ordena que le vomite a Jonás, y Jonás se va a Nínive, se arrepiente, eso quiere decir arrepentirse, volverse del mal, y entonces ya sin ningún temor se dirige a la ciudad. Todo esto está reflejado en películas que hay que ver, algunas son de los testigos de Jehová, son películas impresionantes que además recrean muy bien a estos profetas, y una vez llega allí, Jonás empieza su mandato, su misión, que le había dicho Jehová Shebaot, Dios de los ejércitos, y va advirtiendo al pueblo que si no se arrepiente, si no se vuelve de su maldad, Dios va a lanzar la maldición y va a destruir la ciudad de Nínive, y cosa inaudita, ocurre un milagro, ese pueblo feroz, ese pueblo que nada más estaba por guerrear, ese pueblo que era cruel con sus enemigos, un pueblo pagano que adoraba ídolos, de repente, el mismo rey, dice que, cuando le dice nada advertido, que está allí un profeta de Israel, les dice al pueblo que inmediatamente dice un edicto de que el pueblo se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios, porque los asirios tenían conocimiento, como todos los pueblos de aquel tiempo del dios de Israel, por los milagros que había obrado para los israelitas en el éxodo, cuando había destruido al faraón, el milagro aquel famoso del mar rojo, y tenían conocimiento de este dios que era tremendo, y por temor a ese dios, entonces se arrepienten, y así fue, dios no ordena el castigo, ¿por qué? porque evidentemente si ellos estaban arrepintiendo se cumplieron lo que deseaba dios, por lo tanto, detiene el castigo, entonces, Jonás, enfadado como un crío pequeño, ¿qué es lo que hace? Decirle a dios, ¿cómo es que no has hecho esto? Yo he fracasado, he hecho el ridículo, y bueno, tiene una rabieta fenomenal, se marcha de la ciudad, y como hacía calor, se echó a dormir, se hizo una tienda pequeña, y dios brota una calabaza para que las hojas le tapen, al día siguiente Jonás se despierta y dice, se ha muerto la calabaza, le da pena, empieza a llorar, y es cuando dios le advierte cariñosamente, le dice, Jonás, Jonás, ¿cómo es que te has compadecido de esta calabaza que es una planta y que además yo la he hecho brotar en un día y sin embargo no te has compadecido de los ninivitas que son seres humanos y que además los propios animales que hay allí y que yo sí me he compadecido de ellos, ¿no? Dios le advierte cariñosamente a Jonás porque sabía que era miedo lo que le movía a Jonás, el miedo a que este gran imperio arrasara como efectivamente ocurrió después, como arrasó con el norte de Israel. Entonces, Jonás evidentemente pues hace caso de Dios, reflexiona, se da cuenta y vuelve ya a su ciudad cumplido su misión. Pero que, bueno, aparte, o aparte, es decir, a pesar, mejor dicho, de este miedo que tiene Jonás y esta, podríamos decir, desobediencia a Dios, que al principio le falla por miedo, porque Dios lee en el corazón de Jonás y sabe que es miedo lo que tiene, pues, Dios no perdona las debilidades porque sabe de lo que estamos hechos, pues, se le tiene por Dios, por un profeta justo, por un hombre justo, ¿no? Y muchas veces lo que ocurre, el mundo critica, el mundo se burla de grandes hombres que ha tenido la Biblia, que son mucho más importantes para Dios que todos esos grandes conquistadores y y gran poderosos y tal, que eso para Dios es basura, porque todo lo que no cumpla el mandato de Dios es totalmente prescindible, las glorias del mundo son basura y todo lo que no se adecúa al mandato de Dios y a sus mandamientos es una porquería para Dios, entonces, pues, Jonás queda como un ejemplo a seguir como otros grandes hombres de la Biblia y yo, pues, evidentemente no podía dejar de mencionar a este gran profeta que Cristo le menciona como hemos dicho antes como un ejemplo le cita para ir contra esa generación adúltera y mala que nada más quería ver milagros ahí no solamente solo fariseos sino se dirige también a cierta parte del pueblo y que solo estaban buscando las glorias las bendiciones de Dios sin darse cuenta que Dios lo que más ama es la obediencia, ¿no? esto lo dice también a través del tiempo y sin olvidarme ya terminando de decir incluso de que en el juicio final los ninivitas serán testigos y podrán juzgar incluso aquellos que se han portado mal y que ellos sin haber visto al Cristo pues hicieron caso de Dios hicieron caso de Jonás lo respetaron y Dios por eso los perdonó y les irá mejor estas son palabras de Jesús les irá mejor en ese tiempo a los ninivitas que se arrepintieron que a esos a esta generación adultera y mala que no más que busca milagros y bendiciones del Señor Dios se enfada Dios monta en cólera la cólera de Dios la ira de Dios cuando ve que nada más los seres humanos además de desobedecerle y de ir en contra de sus mandatos y de burlar bueno su nombre esto no lo aguanta y el desprecio a Cristo después todavía peor porque es el perdecado imperdonable pues además de esto los hombres no siguen el camino recto porque esto les va mal hasta para ellos y como un padre que tiene que castigar a su hijo aun cuando le duela porque el corazón de Dios es misericordioso y le duele castigarnos por eso es más tardo a la ira y más rápido al perdón no por eso va a dejar de que se cumplan sus palabras y no puede tolerar ni burlas ni reírse ni desobediencia es más importante la obediencia para Dios que todo lo demás incluso que la fe es más importante porque tener fe quiere decir ser obediente y tener un temor de Dios que no miedo de Dios esto ya lo he explicado cuando hablaba de Jehová Sebaot Dios de los ejércitos espero que que os haya gustado esta conferencia esta breve charla que he hecho de Jonás el profeta de Dios un gran gigante de la Biblia y del cual debemos aprender y y debemos leer la Biblia que es el libro más perfecto y más maravilloso que existe gracias por haberme escuchado gracias